Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como instalar Zoom en una Chromebook y que no arroje errores. Zoom es una de las mejores plataformas para hacer videoconferencias en la actualidad. Y es que esta es usada por muchísimas personas, ya sea docentes, familias, empresas, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado muchísimo acerca de esta aplicación. Para que aprendas a utilizarla, configurarla y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión en particular, queríamos hablar acerca de como instalar Zoom en una Chromebook. Por lo que si quieres conocer como, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Zoom es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación bastante completa. Ya sea para hablar con personas, familiares, etc. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, es si necesitas una aplicación progresiva para que Zoom funcione. Y es que déjame decirte que el sistema operativo Chrome OS, que viene incorporado en una Chromebook, funciona de forma diferente a otras plataformas como Mac o Windows. Y las PWA son un tipo especial de aplicaciones que funcionan con navegadores compatibles. Y ocupan menos espacio en el almacenamiento. Ofreciendo un mejor desempeño, sin gastar tantos recursos. Pero, ¿es recomendable tenerla? Pues déjame decirte que los dispositivos Chrome OS, no poseen las mismas características que otros sistemas operativos. Por otro lado, la PWA está optimizada para funcionar de forma fluida. Y con todas las funcionalidades propias que tiene Zoom. Pero, ¿de dónde se puede descargar Zoom si utilizas una Chromebook? Para esto, déjame decirte que lo único que debes hacer es descargar Zoom desde la Play Store. Simplemente te diriges a la Play Store y vas a buscar una aplicación llamada Zoom for Chrome, guión PWA. Luego, simplemente debes instalarla como cualquier aplicación. Y listo, lo vas a poder utilizar sin problemas. Y de hecho, déjame decirte que si quieres aprender a utilizar esta aplicación, en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esto. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. ¿Y tú? ¿Pudiste instalar Zoom en una Chromebook? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.